También es un poco continuista porque intentamos, ya desde la primera temporada, hacer una asociación de personajes a tímbrica, más que a temas o un motivo melódico. Jugamos con texturas, con ruidos. Cuando escuchas un sonido no sea fácilmente asociable a algo que ya has escuchado antes. Que la música tenga un sentido divergente con lo que nosotros estamos viendo en la imagen. Las islas que enseñan la parte que emerge, tienen una parte que está sumergida. Entonces los personajes de hierro siempre hablan con el subtexto. Conviven desde una violencia más explícita en contraste con un dolor más silencioso. La isla habla cosas que los personajes callan. Para mí es un personaje. Es el personaje. Bueno, lo estás viendo. Es tan potente, tiene tanta fuerza. O sea, darle la espalda a la isla es como, no sé, andar aquí con una venda puesta en los ojos. Vamos a darle a los exteriores esa potencia, esa brutalidad que tiene la isla. La platanera es durísima, durísima de rodar. Pero tiene también una esencia de la isla muy potente. Pones la cámara donde la pongas y funciona. Para mí es muy importante no iluminar los interiores, desde dentro. Me gusta iluminarlos desde fuera. La vida es real. Los interiores de día, por ejemplo, no tienen luces iluminando el espacio. Pero sí que es natural que te entre una luz desde fuera, por la ventana. Separar a los personajes de los fondos y crear esas luces laterales, en los rostros y en los personajes. Notar esa naturalidad en la imagen. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina